¿Qué tiempo viene la ayuda? ¿Qué tiempo viene la ayuda? Los sentinets se consideran hostiles. Acaben con ellos. ¿Qué tiempo viene la ayuda? 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 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. ¿Qué es lo que puedo hacer? y 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